Sienten bien, esta es la que te va a salir, es la de cabello más natural. Ah, se la puse a las orejeras. Ah, ¿cuál? A las orejeras. Se las pusiste, para cada vez que te la ponga a las orejeras, ponerte el pelo. O sea, le quería yo hacer un trenzado como el que le estaba haciendo, como este. ¿Quién la hizo esta? Yo. Yo te pregunté la otra vez que traía cabello más largo, que dije, Mónica, ¿sabes hacer las trenzas? No me dijo usted. No me acordaba, más o menos, pero o sea, es un trenzado que yo le hice a mi hija la última vez que la vi. Pero, ¿quién te dijo cómo le hicieras esta? Hubieras hecho una trenza desde aquí, todo esto. O sea, yo se lo hice a mi hija así nomás, es la primera trenza que le decía. Oh, ok, ok, ok. O sea, se lo hice a mi hija la última vez que la vi, cuando estaba allá. ¿Cuándo vino, que venía con la nieta? No, allá. Ah, ¿que la viste, ya que andas allá? Allá en el rancho. Orale. En su penthouse. Esa le hubiera quedado bien de modelo a la cabeza que tenías de maniquí. Ah, sí. Esa, la tana la tiene, esa. Sí. A la linda. ¿Se hacía más linda? Le puse linda. ¿Por qué? Porque estaba bonita. Pues le puse linda, luego la esmeralda y luego la otra. La linda, la esmeralda y la... Fíjate, una vez, un amigo, tenía una de esas, una vez recaló con la cabeza, a ver, me dijo, verás lo que traigo aquí, ¿qué traes? Le digo, y sacó de un costal una cabeza y me quedé, me asusté porque yo dije, una cabeza humana, pero no era, era de maniquí. Pero le, de lejos le vi así como puntitos de bigote, así como cuantas rasuras que te quede verde, así. Y le dije, a ver, hazlo pa' acá, le dije. Y que le voy tentando, mon, y la cara así. Barba. Barba y bigote. Y me asusté y le dije la mano. Oye, le dije, ¿y esto qué onda? Le dije. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Es, se llama, ah, se llama Pedro, me dijo. Pedro, ¿tiene nombre también? Sí, me dijo, es el espíritu, no sé quién, dijo. Ay, qué payaso eres, le dije. Sí, me dijo. Es un amigo que murió allá en Guadalajara y me lo traje en la cabeza esta, dijo. Verás, en la noche habla y que no sé qué sé, y se me nieme, me cierra los ojos. Cuando, cuando me le voy, me grita y todo. Pues no sé si estaría loco, no sé qué onda, hijo. Le dije, no sé si estaría, si estás más loco tú, le dije, por, por, por decirme eso. Estás más loco por, por creerte eso, tú, le digo, pero, pero sí. Se me dio mucho miedo. Y, y cuando salió de la casa, dice que se fue a pie y que lo paró un policía. Y que le quitó, y que dijo, ¿qué estás ahí? No lo abran, le dijo, se va a asustar. Y que sacó la, que tentó así, que sacó la cabeza y que pegó un grito al policía y tiró, tiró y cayó volando a la cabeza, quién sabe dónde quedaría. Y el vecino enfrente me dijo que sí, que, que si era cierto lo que él había dicho. Porque una vez se le quedó olvidada ahí en su casa y que le gritaba. ¿Por su nombre? Sí, pero le decían, flaco, 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 ¿dónde estás? Que le gritaba. Y dice mi, mi, mi vecino. Y yo me asomaba, pues, ¿quién fregado está gritando, qué fregado? Y de repente sentí que estaban gritando abajo de la cama. Y me asomé que estaba la cabeza ahí. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, me tuve que salir, dijo, me tuve que salir. ¿Y crees tú que haya sido la cabeza esa la que hablaba? Sí me dice, esa era, dice, nadie el más, dice, esa era. O sea, él estaba ahí en el cuarto, ¿qué? Está en su cuarto dormido, pues. Ah, él se quedó ahí. Sí, a él, al morro se le olvidó la, la, la cabeza. Esa, el maniquí se le olvidó y se fue. Sí, y, 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 y él pues acostó. Y de repente que, que dice que de la mañana, dice que, que gritaban, flaco, flaco. Y se acostó. Y se despertó. Y se asomó por la venta y pues nadie. Y cuando se le acostó, flaco, y se acordó. O sea, yo no sé qué pasaría, que se metió, que se agachó así abajo de la cama y está la cabeza ahí. Está la cabeza así, del lado así. Y, y, y pegó un brinco y se salió, dice, chicoteado, hasta el sueño me me quitó, dice. Y cruzó para enfrente de la casa a, a decirme, oye, mira lo que pasó. Ay, tú también estás bien loco, le digo. No, debieras, me dice, ah, vamos. Ah, no, le dije, no. Y no. Y sí, sí me había asustado. Sí, me dio miedo y, y no, imagínate. Qué mal era, Héctor, Héctor. Héctor. No, 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 no. No.